Era una tele linda o una linda programación. Aparte Canal 7 es un imperio el lugar, es increíble. Es hermoso. Y no debieran tirarlo abajo ni venderlo ni nada de eso. Ok. Es un museo y además es un gran canal. Es enorme. Porque es el único que está hecho como canal de televisión. Sí. Está hecho para eso. ¿Qué significa eso? Para eso. Eso significa que vos tenés todos los estudios con sus camarines, con la escenografía al costado, todas las producciones alineadas en una misma fila. Los Obayetic. Toda la parte de edición también en otro pasillo. Una cosa maravillosa además de 1970. Es el edificio de 1976 creo. El edificio es una joyita. Para Mirta solamente en Telefe no estuvo. Mirta en Telefe lo único que hizo es la dueña. La ficción.